Pues gracias por venir al taller. Este es un taller que tiene como objetivo plasmar en un material físico, en una tela, sus sueños. No hay respuestas erróneas, no hay dibujos bonitos o feos. Cada quien tiene su propia visión de lo que sueñan, de lo que quieren. Y pues prácticamente lo que quiero es que se lleven un amuleto y que siempre digan, para allá voy. Eso es mi objetivo. Empezamos a ver o darle forma a su sueño. Empezaron a escribir palabras que les recordaran o les remitieran a este sueño. El chiste es que cada vez se fuera afilando más la imagen en su mente de cómo iban a plasmar este sueño. La segunda etapa quería que se soltaran, así que hicimos un ejercicio de clown para que pudieran ser absurdos, para que vieran que no había respuestas erróneas. Y creo que eso ayudó muchísimo a que se liberaran y que les recordara, sobre todo, a seguir soñando y a perseguir ese sueño. Tumbarara, tumbara. Muy bien. Pues ya, estamos. Pues vamos a empezar a dibujar o a bocetar lo que va a ser la almohada. Y quiero que esta hoja no le tengan ningún respeto. Entonces, hagan y deshagan. Tienen todo el material que quieren. Si tienen cierta transparencia del plumón, les va a dar otros efectos. Puse algunas notas musicales, que es lo que me gusta, y el teatro, que es más o menos representativa a las caras. Yo me sueño como un chef, preparando platillos. Pues estoy súper contenta porque todos están sacando su lado más creativo. Cuando terminamos de hacer este boceto, empezaron a plasmarlo poco a poquito en la funda. Agarraron todos los materiales posibles y eso creo que también ha ido mucho a la plasticidad del resultado. Es su funda, se lo van a llevar, lo van a ver todos los días. Y lo importante de una obra de arte es que tienen que convivir con ella todos los días. Es algo que además de que va a ser un recordatorio, que sea algo que digan, yo lo hice, yo pensé en esto cuando lo estaba haciendo. Es un mundo, plásmelo como ustedes quieran. Me fascinó en general el taller y le agradezco mucho a Lina y a todos ustedes por compartir este momento tan especial hoy, que se quedará, de verdad. Y bueno, el taller me ha gustado mucho, sobre todo para como una terapia de soltar esa creatividad que muchas veces reprimimos. Y bueno, me va a ayudar sobre todo a que todos los días recuerden hacer lo que amo. Me da muchísimo gusto que se hayan divertido como yo me divertí. Yo los invito a descubrir lo que aman y a seguir haciéndolo. Lo importante es comprometerse con ese juego. Cuando ustedes hacen lo que aman, los demás aman lo que hacen también.